Música Hermanos bienvenidos a esta fiesta hoy del sagrado corazón de Jesús Sagrado corazón de Jesús en vos confío Porque los proyectos de su corazón, del corazón de Dios Subsisten para siempre, de generación en generación Para librar nuestras vidas de la muerte Y reanimarnos en tiempo de hambre, de pandemia Con estas palabras iniciamos esta fiesta Dándole gracias a Dios y abrazando con amor Las almas de nuestros familiares difuntos Ángel Selmira González de Munar en su natalicio Abuelita de Ana María, de Gaby Nuri Pérez de Vergara en su natalicio Sonia Selly Ángel Augusto Martínez Ana Rosa Niño de Lozano José Alberto Robledo Ramírez, un año Graciela Arango García, seis años Tomás Narváez, un año José Francisco Núñez Morales, un año José Luis Estrada Orejuela Rita Ema Rojas, ocho años Raúl García Bustos, ocho años Hugo Salomón de Serra Acero, un año María Cristina Duque Valderrama, un año Nubia Estefanía Flores Tirso Basurto Montilla, tres años Oliva Acosta Vergara, dos meses Arturo Carrillo, Cancino Álvaro Baez Hernández Piedad Córdoba, nueve días Empasto, Nariño Difuntos de la familia Serrano Cruz Figueroa, Pinto, Aguilar Lilia Sofía Salamanca, Miriam Salamanca María Antonia Estrella El alma de mi papito Luis Ángel y todas las benditas almas sin tensión de clemencia huertas Quiero abrazar con amor sus vidas desde donde se conectan diferentes lugares, Nueva Zelanda, en Argentina, en Paraguay, en Perú, en Ecuador, en Venezuela, en México, en El Salvador, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Holanda De tantos lugares de donde ustedes están conectados en el mundo y aquí en nuestro país Coloquen el altar y saludo con especial afecto al Padre Francisco Salgado de la Parroquia de San Jacinto en Tocaima, Cundinamarca Padre Francisco, el Señor lo bendiga A sus colaboradores, Fran Patiño, familia Patiño Gutiérrez, Bellanira Díaz Saludo con amor a Claudio y su esposa Hilda, a su familia en la vereda del Guacaná Que el Señor los bendiga, el Sagrado Corazón derrame gracia y bendición en ellos Serafín González y familia Urrego Familia Trujillo Ávila, Acción de Gracias al Sagrado Corazón de Jesús Josefina Rondón Familia Lozano Niño, al Corazón de Jesús Sagrado Corazón de Jesús Josefina Rondón Valencia Johan Alfredo Vigoya Pedro Vigoya Rodríguez Familia Barros Ortiz De Río Hacha Al Sagrado Corazón, favores recibidos Belisario Fidel Molina Brito Luis Alfonso Reyes Por todos los enfermos que ahora sufren depresión Bendícelos Dios, dale la paz Hilda Piedad Arias, Jesús David Jiménez Josefina Terani, familia Gloria Cecilia Carrillo María Ligia Medrano de Cubillos Familia Hernández López Rosa María Henao Morea Lida Becerra y sus hijos El nacimiento de Gabrielito Pulgarín Bendícelo Dios Ángela Bonilla, su bebé Tomás Clara Judit Martínez Santiago En España, bendícelo Señor Benjamín Mejía María Estrella Núñez Una abuelita hermosa, cariñosa Dios la bendiga Oliveira Dos Santos Luis Fernando Osorio Guarín José Alfredo Rava, bendícelo y dale la salud Señor Familia Villabona Laguado, Castaño Quintero, Aguirre Ramírez Gloria Alcira Vaca López Por todo el personal médico, enfermeras y administrativo del Hospital Mederi Bendícelo Señor Sandra Milena Valencia Y salud de su bebé, quien viene en camino Por todos los que trabajan en clínicas, hospitales aquí en Bogotá y en el país, en el mundo Sandra Milena Valencia, la salud de su bebé, que ya viene en camino El grado de bachiller de Jerónimo García Arce en Manizales, felicidades Clara Inés Galeano y familia Villamil Galeano Ana Julia Jaramillo de León y Flor Angélica Trujillo Incapié Familia Morcillo Yepes y Luz Carime Morcillo Ana Lancheros de Huertas, Inés Herrera de Zapata Pavel Andrés Pava Patiño y la niña Claudia Viviana Suárez García Un aplauso especial en este día del Sagrado Corazón A todos los cumpleaños Feliz cumpleaños A Zuli Sierra Triana A Norma Yuseli Garavito Urrea A Brígida Estela Urjuela A Mauricio Urjuela Julia María Carabuén 91 años, felicidades Hernando Rodríguez Vives 75 años Ángela Bonilla Castro Felipe Hernández Eliezer Montero Álvarez 91 años En Bucaramanga Julio Arcesio Cifuentes En Quilichao Santander Julio César Naranjo Huitrago Fran Sore Cortés Plaza 16 añitos Emanuel Antonio 22 años Anthony José 55 Telvira Bernal Ruiz 101 años Felicidades Estelvira El Señor te bendiga Matthew Ferre Corrales 12 años Julia María Carabuena 91 años Emanuel Sierra García 2 añitos Juan Carlos Restrepo Hernández Sara Valentina Rodríguez Su primer añito Flor Marina Sierra Sierra 86 años Noelba Suárez 54 Vicente Torres 62 Brígida Estela Orjuela Rodríguez 64 años Me mandan los años Aquí en Bogotá A nuestro Señor Le damos gracias Por los 50 años De vida matrimonial De Héctor y Berta Feliz Bodas de Oro Y un abrazo especial A Moisés Ramírez E Hilda Gamboa 58 años De vida matrimonial Felicidades Luis Alfonso García Peña Y Leticia Ramona Mercado Ariza 56 años Gracias por su testimonio Luis Alfonso Leticia Ramona Celso Moreno Y Eda Jaime 43 años Aquí de las comunidades De nuestro santuario Y con estos sentimientos De gratitud Sagrado corazón De Jesús En vos confío Prepáremonos Para iniciar Nuestra celebración Por las mañanas Me saludas Me bendices Con el sol También la lluvia Si he caído Me levantarás Mi alma canta Aleluya 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 Mi alma canta Aleluya Mi alma canta Aleluya En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La gracia Y la paz De nuestro Señor Jesucristo Su sagrado corazón Nacido de la Virgen María El amor del Padre Y la comunión Del Espíritu Santo Estén Con vosotros Hermanos Con humildad Pidámosle en este día Al Señor Que perdone Nuestros pecados Toma Ese pecado Ese pecado Que se ha escondido En tu corazón Y colócalo hoy Suéltalo Para que caiga la gracia Del cielo Sobre ti Confía en el Señor Un corazón Humillado Dios Dios no lo desprecia Pide perdón Al Señor Porque su corazón Lleno de amor Subsiste Por siempre Para librarnos De la muerte Para librarnos Del hambre Si no te has podido Confesar En este día Clama al Señor Misericordia Y comprometete Con una penitencia Enmendar El daño Que has hecho Señor Ten misericordia De nosotros Porque hemos Pecado Contra ti Muéstranos Señor Tu misericordia Y danos Tu salvación Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone Nuestros pecados Y nos lleve A la vida Eterna Amén Ten piedad Señor Ten piedad Soy pecador Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Soy pecador Ten piedad Y de mí Cristo Apiádate Contra ti Yo pequé Y de mí Cristo Apiádate Contra ti Yo pequé Ten piedad Señor Ten piedad Soy pecador Ten piedad Oremos A Señor Dios Que nos revistamos Con las virtudes Y hoy Nos Encendamos Con los Afectos Del corazón De tu Hijo Para que Hechos Conforme A su Imagen Merezcamos Participar De la Eterna Redención Te lo Pedimos Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive Y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Hermanos Escuchemos Con fe La palabra De Dios Lectura Para mantener El juramento Que había Hecho De Egipto De Egipto Con mano Fuerte Y Otro Rescató De la Esclavitud Del dominio Del faraón Rey De Egipto Así Sabrás Que el Señor Tu Dios Es Dios El Dios Fiel Que mantiene Su alianza Y su favor Con los que lo aman Y guardan Sus preceptos Por mil generaciones Pero paga En su persona A quien lo aborrece Acabando con él No se hace esperar Paga a quien lo aborrece En su persona Pon por obra Estos preceptos Y los mandatos Y decretos Que te mando hoy Palabra de Dios Te alabamos Señor La misericordia Del Señor Dura por siempre Para los que cumplen Sus mandatos La misericordia Del Señor Dura por siempre Para los que cumplen Sus mandatos Bendice alma mía Al Señor Y todo mi ser A su santo nombre Bendice alma mía Al Señor Y no olvides Sus beneficios La misericordia Del Señor Dura por siempre Para los que cumplen Sus mandatos Él perdona Todas tus culpas Y cura Todas tus enfermedades Él rescata Tu vida de la fosa Y te colma De gracia Y de ternura La misericordia Del Señor Dura por siempre Para los que cumplen Sus mandatos Amar Amar es una bendición Es el regalo Más grande De Dios Y allí Nacen la verdad Y la paz Se trata de perseverar De ser mejor Reír Soñar Y en dificultad Decir Aleluya 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 El Señor El Señor Este con vosotros Lectura Del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria A ti Señor En aquel tiempo Exclamó Jesús Te doy gracias Padre Señor De cielo y tierra Porque has Escondido Estas cosas A los sabios Y entendidos Y se las has Revelado A la gente Sencilla Si Padre Así te ha Parecido Mejor Todo me lo ha Entregado Mi Padre Y nadie Conoce al Hijo Más que el Padre Y nadie Conoce al Padre Sino el Hijo Y aquel A quien el Hijo Se lo quiera Revelar Venid a mí Todos los que Estáis cansados Y agobiados Y yo Os aliviaré Cargad con Mi yugo Y aprended De mí Que soy Manso Y humilde De corazón Y encontraréis Vuestro descanso Porque mi yugo Es llevadero Y mi carga Ligera Palabra del Señor Gloria y honor A ti Señor A ti Señor Jesús Por la proclamación De estos santos Evangelios Sean perdonados Nuestros pecados Amén Sagrado corazón De Jesús En vos Confío Hermanos Tres Armas Herramientas Como tú quieras Pero que da El sagrado corazón De Jesús A Santa Margarita María Alicot Frente A la batalla Espiritual Y más en este tiempo De pandemia Nos van a servir Primera Intención Recta Para rechazar La tibieza Y la cobardía La intención Es muy importante Si tú tienes Una intención Recta Si tú tienes Intención De hacer bien Si tu intención Es llevar La bendición El infierno No puede Contra ti Tú le perteneces Al corazón De Jesús Tú le perteneces Al corazón De Jesús Pero así Los demás No sepan Tu suegra Tu esposo Tu esposa No saben Pero en tu corazón Hay intención Mala No le perteneces Al corazón Si tu intención Es recta Tienes A Dios De tu parte Tienes que ser Obediente Y si eres Obediente Al plan De Dios El demonio No puede No tiene Poder Y se los digo Como exorcista El demonio No tiene Poder Con el alma Que es Obediente A la voluntad Del Señor Y tercero Aferrarse Al amor Y a la cruz De Cristo Con fe Hermanos Con fe Eso es lo que nos dice Hoy el Señor En el Evangelio A mi siempre A mi siempre Me ha gustado Este Evangelio Porque dice Que en aquel tiempo Jesús Muy contento Es bello Ver a Jesús Contento A ti no te pasa Que cuando ves Alguien contento Tu le dices Ay la veo contenta Que le pasó Mijita Ay No era La veo feliz Y eso que tiene Que la veo muy contenta Ay que tiene Que la veo reír hoy Así estaba Jesús Y Jesús estaba contento Y porque Jesús Estaba contento Y con voz fuerte Exclamó Yo te doy Gracias Padre Yo no me imagino A Jesús Imagínenselo riendo Yo te doy Gracias Padre Señor De cielo Y tierra Porque Jesús Nos enseña Que nuestro Padre Es el Señor Del cielo Y de la tierra Y yo te doy Gracias Porque has Escondido Las cosas Grandes Del cielo El Señor Las esconde A los sabios Y entendidos Del mundo Pero Dios Padre Se las revela A los corazones Humildes Amén Que linda Es esta palabra Que bella Es esta palabra Dios revela Las cosas grandes A los corazones Humildes Y dice el Señor La misericordia Del Señor Dura por siempre Las misericordias Son nuevas Cada mañana Porque Dios Cumple Lo que promete A sus hijos Dios lo cumple Dios te cumple Todo lo que te promete El Señor Defiende Al que está Oprimido El Señor El Señor Libra El alma Del que está En alguna En algún momento De angustia El Señor Libra Nuestras almas De cualquier Angustia Que podamos Enfrentar En el mundo Si tú Crees En el Que es esto Tan bonito Si tú Crees En el Señor Si tú Crees En Dios Si tú Confías En el No me cansaré De repetirles No me cansaré De repetirles Que si tu corazón Es humilde Se llenará De esa fe En el Señor Y buscará Al Señor Y si tú Buscas al Señor Dios Padre Tiene cosas Grandes Que te va a revelar Jeremías 33 3 dice Clama a mí Y yo te Respondaré Te responderé Y te mostraré Las cosas Escondidas Que tú No conocías Tú las vas A conocer En este día Del sagrado Corazón De Jesús Pero Hay que ir A Él Si yo estoy Aquí en Bogotá Y me voy Para Tocaima Pues me alejo De Zipaquirá Y me alejo De Bogotá Y si yo estoy Cerca Del corazón De Jesús Si yo me voy Para el corazón De Jesús Pues yo me Tengo que Alejar Del infierno Pues yo me Tengo que Alejar De la angustia Pues yo me Tengo que Alejar De la tristeza Si tú Te quieres Hoy consagrar Al corazón De Jesús No puede Estar triste El corazón Que tiene A Cristo Por eso Vengan a mí Los que están Tristes Vengan a mí Si tú Estás triste Dice el Señor Ven a mí Y si tú Estás triste Encontrarás gozo Vengan a mí Los que están Cansados Si tú Estás cansado Y te acercas A él Encontrarás Descanso Si tú Estás en Oscuridad Y te acercas A él Tendrás luz Si tú Estás enfermo Y te acercas A él Tendrás salud Si el demonio Te está golpeando En depresiones En angustias En infestaciones Dejaciones Obsesiones Sujeciones Posesiones Si te acercas A él Él te libera Pero hay muchos Que creen En Dios Pero no le creen A Dios Y por eso Creen en Dios Cuando están bien Pero cuando vienen Momentos difíciles En la vida Buscan los brujos Buscan a la vecina Buscan a ver En quien se desahogan Si en mi angustia Le grito al Señor El Señor El Señor Me escucha Pero al Señor Y sólo al Señor Le dejaré Los gritos De angustia Si tú crees En el Señor Y le crees Al Señor Él Hermanos A un pueblo Que estaba en el desierto Le dio maná Él A un pueblo Que estaba sin proteínas Le dio carne Él A un pueblo Que se acercó A él Que estaba siendo picado Por las serpientes Venenosas Que traían muerte Del infierno Les dio La libertad Y lo sanó A todos Créele A Jesús Y el que le cree A Jesús Cree en el poder De Jesús Y los invito Allá en casa Para que le den Un aplauso Al Rey del cielo Y le digan Sagrado corazón De Jesús En vos confío Y me acerco Al Señor A ese Dios Que como dice La primera lectura En aquellos días Moisés Habló al pueblo Diciendo Tú eres un pueblo Santo Para el Señor ¿Qué es esto Tan bello? No, 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 no Moisés Tú te equivocaste Somos un pueblo De pandemia De muerte De desgracia De pecado No Tú Eres un pueblo Santo Para el Señor Tu Dios Si el Señor Es tu Dios Y te consagras A Él Tú eres santo No por tus fuerzas Sino por la gracia Del cielo Es por la gracia Del cielo Que el Señor Te da Esa santidad Si tú La quieres Hoy Y hermanos Permítanme Permítanme Para que estas armas Que nos da Santa Margarita María Alicop La reciban En su vida Y hoy Esta fiesta Traiga frutos Abundantes Permítanme Terminar Terminar Con esta Reflexión Veamos Como Jesús En el Evangelio Se alegra Porque Dios Padre Va a revelar Cosas grandes Y a quien Se le revelan Esas cosas grandes A los corazones Humildes Y cuáles son Esos corazones Humildes Los que confían En el Señor Y se acercan A Él Y no me cansaré De repetirlo Que el corazón Que se acerca A Jesús Confía en Él Mira hermano Hermana que me escuchas Dios no necesita De tus dones Porque Él te los dio Dios no necesita De tus talentos Porque Él te los dio Pero hay algo Que Dios Que Dios Si requiere De ti Y es tu respuesta De fe Y eso solo Te pertenece A ti Si tú respondes En la desconfianza No hay nada Que hacer Esto no es para ti Ustedes me han escuchado Decir Esto es para el que cree Esto es para el que tiene fe Pero para el que no tiene fe Esto no es para ti Si tú tienes fe En el Señor Serás feliz Porque usted lo dice Padre Chucho No porque lo dice La palabra Feliz el hombre Que ha puesto Su confianza En el Señor Es palabra de Dios Si tú confías En el corazón De Jesús Tú serás feliz Si tú confías En el Señor El Señor Actuará en tu vida Tú quieres que Dios Actúe Hoy en tu vida Confía En el corazón De Jesús Y Dios va a actuar En tu vida Hermanos Lo que es imposible Para los hombres Será posible Para Dios Y para los tuyos Hoy en tu familia Porque confías En el Señor Y si tú confías Vivirás No para contar Los chismes De Juana Teresa De Pepita De la comadre Tú vivirás Para contar Las bendiciones De Dios En tu vida Si tú Confías en el Señor Serás feliz Dios actuará Y tú vivirás Para contar Las bendiciones Del Señor Amén Hermanos Ahora Permítanme Permítanme Terminar Con una palabra Bella Del profeta Jeremías Es tarea Es tarea En este tiempo De pandemia En el capítulo 15 Versículo 15 Dice Señor Tú Que lo sabes Todo Dice el profeta Jeremías Mire Es un profeta Que tiene Fe en el Señor Fe en el Señor Y el profeta Y el profeta Dice Acuérdate De mí Acuérdate De mí Que les dice Esta palabra Este profeta Confiaba En el corazón De Jesús Este es el profeta Que el Señor Le dijo No digas Que soy un muchacho Porque yo Colocaré Palabras En tus labios Jeremías Antes de ponerte En el vientre De tu madre Yo ya te conocía Me conocías Y te arriesgaste A crearme Antes de ponerme En el vientre De mi madre Tú ya me conocías Sí Antes de que Todo existiera Tú ya habías Sido elegido Para vivir en Cristo Sabías eso Oh Dios Que grande eres Y miren Lo que le dice Hoy Jeremías Miren con lo que Sale Jeremías El hombre Que confiaba En Dios Miren lo que Dice hoy Jeremías Acuérdate De mí ¿Cómo así Que acuérdate De mí? ¿Qué está diciendo Jeremías? Dios Usted se olvidó De mí Segundo Ven Visítame En mi ayuda Ven Visítame Sí Porque tú Me dejaste Solo Miren lo que Está diciendo La palabra Y si la palabra Lo escribe Por algo Lo escribe ¿Cuántas veces Tu corazón Y el mío Se han sentido Así? Dios Acuérdate De mí Tú te olvidaste De mí Tú eres un Dios Que se olvida Dios Ven a visitarme Porque tú Ya ni me visitas Está como la abuelita Que dice a los niños Ustedes ya ni me visitan Eso es verdad Abuelita Pero Dios ¿Tú crees que Dios Te dejó solo? Tercero Toma Venganza De los que me persiguen A mí me están persiguiendo Y usted no hace nada Dios Yo estoy sufriendo Dios No es justo Miren todos Estos detalles Se los estoy dejando En su corazón En reflexión En este día Pero los pueden leer Después en casa No seas con ellos Tan paciente Que me dejes a mí Morir Porque tú me dejas Morir A mí Miren esto No Me castigues Dios Tú estás enojado Conmigo Miren lo que le está diciendo Y es el profeta A Dios Al corazón de Dios Miren todo lo que le ha dicho Usted está enojado Conmigo Usted me dejó solo Usted no se acuerda De mí Usted no ha tomado Venganza De mí Y dice Mira Que por ti Ay esto es lo máximo Esto ya es el colmo Diría La mamá Por ti Soporto insultos No Casi nada O sea La culpa De todos los males Que yo llevo Es por culpa tuya Por culpa tuya A mí Me insultan ¿Cuándo me volverás a hablar? Es reflexión Para tu corazón Yo devoraba tus palabras Mire cómo se justifica Yo devoraba tus palabras Ellas serán la dicha Y la alegría De mi corazón Porque yo te pertenezco Señor Dios Todopoderoso Él cree en Dios Pero no le cree a Dios Mire toda la quejadera Que tiene Y empieza Yo He evitado Juntarme Con los que Son malvados Desde que Tú Te apoderaste De mí Yo no me siento Con los perversos ¿Por qué Mi dolor Nunca termina? ¿Por qué Mi herencia No me salen Las cosas bien? ¿Por qué Dios Estoy enfermo? ¿Por qué Te has olvidado De mí? Respóndeme Y responde Y responde El corazón De Dios Entonces El Señor Me respondió Miren el golpe Que le va a dar Dios A Jeremías Yo no sé Si te lo da a ti Hoy a mí también Si te conviertes Esto es como Que le cae A un balde De agua fría A uno ¿Sabes por qué? Te estás quejando Y tanto ¿Sabes por qué? Hay pandemia Y hay muerte ¿Sabes por qué Ha llegado ruina? ¿Sabes por qué Hoy No hay tantos milagros? Porque no hemos creído En el Señor Si tú te conviertes Y crees Si tú te conviertes Y tienes fe Volveré a recibirte Y tú serás mío Si evitas El hablar Por hablar Deja de hablar Tantas cosas Que no tienen sentido Hay gente Que se dedicó En la iglesia Fue hablar 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 del Papa Hablar de los otros No me gusta No me gustó Este Este gritó Este habló Este levantó Deja de estar hablando Cosas que no son importantes No permitas Dice aquí La palabra del Señor Deja de hablar Cosas que no valen la pena Tú serás Quien habla De mi parte Tú lo que tienes que hacer Es hablar De las cosas Grandes de Dios Ellos son los que se tienen Que convertir A ti No tú Te tienes que convertir A lo que te están diciendo Los demás Por favor Estamos dejándonos Llevar por una sociedad Que nos convierte Y que nos llena De todas las mentiras Actándose de sabios Dice San Pablo En la carta A los romanos Capítulo primero Se volvieron estúpidos Porque cambiaron La gloria Y las cosas grandes De Dios Por la mentira De los hombres Y se quedaron En palabrerías En chismes En mentira En envidia Yo haré Que seas Para este pueblo Donde estás hoy Si confías en mí Si confías en mí En vos confío Sagrado corazón Si tú confías en mí Tú serás hoy Un muro de bronce Para este pueblo Que sufre pandemia Y desgracia Tú serás difícil De vencer A ti nadie Te podrá vencer En este momento Si tú confías en mí Porque él me va a sanar Porque él me va a liberar Porque él tiene el poder Él Él Te harán la guerra Pero no te vencerán Amén Esto es para ti Si crees en el Señor Te harán la guerra Te harán la guerra Sí Pero no te vencerán Pues yo estoy contigo Para salvarte Y librarte Yo el Señor Te doy mi palabra Confía en ella Te libraré Del poder del mal Te libraré Del poder del mal Te salvaré Del poder De los violentos Si tú confías En mí Bendice al Señor Y paso aquí Al Salmo 34 Para terminar Esta reflexión En oración Bendice al Señor A toda hora Mis labios Siempre alaben A Dios Yo me siento Orgulloso De mi Señor Yo no voy a hablar Mal de mi Señor Yo voy a dejar De estar diciendo Dios me dejó solo Dios se ha olvidado De mí Dios hasta cuando Me va a visitar No Yo te voy a creer Yo me siento Orgulloso Yo me alegro Y yo sonrío Hoy con Cristo Que sonrió Cuando Dios Padre Mostró las cosas Grandes Del cielo Que los hombres Humildes Alaben a Dios Que juntos Allí en el lugar Donde estabas Llenándote de rabia Y de chismes Y calumniando A los demás Ahora sea el lugar De la alabanza De la gloria De la oración Con el Señor Y el Señor Me contestó Me libró De todos los miedos Me libró De todos los temores Los que miran Al Señor Los que hoy Miran al Señor Los que hoy Se consagran A su corazón Quedarán radiantes De alegría Y jamás Se verán defraudados El pobre grita Y el Señor Lo escucha Y lo libra De la pandemia Del COVID De lo que sea Amén El ángel del Señor Protege Y salva A los que honran Al Señor Prueben 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 Tienen que probar Como cuando dan Prueba de chocolate Tienes que probar Prueba Y tienes que ver Que el Señor Es bueno Feliz El hombre Que confía En Él Así termina Esta Hermosa palabra Pues hermanos El que entendió Entendió Y entendió A quien Dios Se lo quiso revelar Y a quien Dios Le quiere revelar Estos misterios Grandes Al que tiene Fe en el Señor Y la fe No viene de los milagros La fe viene De la palabra La predicación Viene de la palabra Y la predicación Produce fe Y la fe Produce prodigios Se los vuelvo A repetir Si hoy estamos En una sociedad Donde no hay Prodigios Y milagros Es porque nos hemos Olvidado De poner nuestra Confianza en el Señor Pero si confiamos En el Señor Los muertos Resucitan Las tempestades Se calman El pan Se multiplica Los enfermos Se sanan Los ciegos Ven Los sordos Oyen Los que están Con pandemia Se sanan Los muertos Resucitan Los poseídos Por espíritus Malignos Son liberados Y a todos Se les anuncia La buena nueva De la salvación Gracias Dios Porque Creo en tu palabra Confío en tu palabra Creo No solo No solo Creo en el Señor Sino le creo al Señor Creo en el poder de Dios Yo creo en el poder del Señor Yo creo en la gracia del Señor Yo creo en la misericordia del Señor Yo creo en el Señor Que vence al infierno Pero créele Porque hay católicos Que están en misa Y les hacen brujería O cualquier cosa Y se van a buscar un brujo En lo bueno Tú dices Si yo creo en Dios Pero cuando viene Lo adverso Ahí si no le crees al Señor Créele al Señor Y hoy El Señor te sanará Créele al Señor Él te va a liberar Créele al Señor Él sabe dar maná Créele al Señor Él sabe resucitar Él sabe calmar tormentas Créele al Señor Y tú serás muralla Fuerte Muralla fuerte Te hará el Señor Te convertirá hoy el Señor Caerán diez mil Y caerán mil A tu derecha A tu izquierda Pero tú No caerás Porque tú confías En el Señor A ti te consagro Mi vida Señor Tú no quieres Mis talentos Tú me los diste Tú no quieres Mis dones Tú me los diste Pero tú Pero tú si quieres Que yo crea en ti Y creo en ti Dios Y te acepto Te recibo con fe hoy Y declaro con fe Señor Que por tu presencia Al consagrarme a tu corazón Cuando mis labios profesan Que tú eres mi Señor Soy salvo Soy libre Soy sano Si tus labios confiesan Que Jesús es el Señor Y que Dios Padre Lo resucitó De entre los muertos Serás sano Serás salvo Serás libre Tú Tú Y toda tu familia Con la fe Somos vencedores En el mundo Madrecita del cielo A ti también Nos encomendamos Y mañana Tendremos esa celebración Para consagrarnos a ti Sagrado corazón de Jesús En vos confío Sagrado corazón de Jesús En vos confío Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce corazón de María Sé la salvación del alma mía Dulce corazón de María Sé la salvación del alma mía Dulce corazón de María Sé la salvación del alma mía. Amén. ¿Tienes lo que me falta? No tengo oro ni plata. Tienes lo que soy. Recíbeme la vida como ofrenda. Recíbeme, me pongo en tu mesa. Nada de lo que puedo dar se compara con tu gloria y majestad. Usa mis veces y mi paz para multiplicar en los demás. Que lo que puedo dar sea consuelo en quien tenga enfermedad. Sea descanso en el cansado y sea esperanza en el desesperado. Bendito seas Señor Dios del Universo por este pan y este vino. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos para que lo conviertas en el pan y en la bebida de salvación. Bendito seas por siempre Señor. Orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos Dios Padre de las misericordias que en la sobreabundancia de caridad con que nos amaste nos diste con bondad inefable el corazón de tu Hijo. Haz que en perfecta comunión con Él te ofrezcamos un culto agradable a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro. El cual por su caridad admirable levantó en la cruz. Levantado en la cruz se entregó a sí mismo por nosotros. Y de su costado abierto salieron sangre y agua. Para que de allí brotaran los sacramentos de la iglesia. Y para que todos atraídos por el corazón abierto del Salvador pudiesen beber con gozo continuamente de las fuentes de la salvación. Por eso con los santos, con los ángeles y arcángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Lleno está el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Bendito el que viene, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Cristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomad y comed todos de él. Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Te alabo y te bendigo, te glorifico y te doy gracias. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Te alabo y te bendigo, te glorifico. Y te doy gracias. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad. A cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan Vicente y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Gracias por la salud del Padre Humberto, que se recupera ya del COVID-19. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, por quienes oramos en esta Eucaristía, por todos los que mueren hoy, por todos los que mueren por el COVID-19. Ten misericordia, Señor, y admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, Madre de Misericordia, San José, su castísimo Esposo, los apóstoles y mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con humildad, digamos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados. Mira la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la paz del Señor, esté siempre con vosotros. Recibo con amor la paz que ustedes me envían. Y en nombre de Cristo, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. hermanos, aquí está Cristo, el Hijo de Dios vivo, el Cordero que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. vengan a mí todos los que están tristes, cansados y agobiados. Yo los aliviaré, dice el Señor. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Sagrado corazón de Jesús en vos confío. Comunión espiritual. Señor, yo te pido por tantas almas que quisieran recibirte ahora y no lo pueden hacer. Por esta gracia sacramental que me das, te la doy, Señor, para que la lleves a cada alma que recibe y que sigue esta transmisión. La comunión que haré con tu cuerpo y con tu sangre no sean para mí un motivo de juicio y condenación, sino que por tu bondad me sirvan para defensa de mi alma y de mi cuerpo y sea siempre para mí y para mis hermanos el alimento que nos sana, que nos libera y que nos salva. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestras almas para la vida eterna. Amén. Amén. Enseñame a abrirte el corazón que necesito escuchar tu voz no quiero dejarte yo quiero encontrarte tómame la mano y comencemos el viaje por tus caminos van mis pies por donde vas iré tu amor es mi tesoro y en él yo me guardaré por tus caminos van mis pies y no me detendré yo te seguiré levántame si me caigo al correr para que no se me apague la fe camina conmigo que yo yo te necesito que mi fuerza no alcanza en el camino que trazas por tus caminos van mis pies por donde vas iré tu amor es mi tesoro y en él yo me guardaré por tus caminos van mis pies si no me detendré yo te seguiré aleja de mi lo que no sirve dame lo que necesite tú sabes para dónde va mi vida cántalo tú aleja de mi lo que no sirve dame lo que necesite tú sabes para dónde va mi vida por tus caminos van mis pies por donde vas iré tu amor es un tesoro y yo lo guardaré por tus caminos van mis pies si no me detendré yo te seguiré yo te seguiré todos conmigo con tus palmas aleja de mi lo que no sirve dame lo que necesite tú sabes tú sabes para dónde va mi vida aleja de mi lo que no sirve dame lo que necesite tú sabes tú sabes para dónde va mi vida aleja de mi lo que no sirve dame lo que necesite tú sabes para dónde va mi vida oh 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 oremos hechos partícipes de este sacramento de caridad imploramos Señor tu clemencia para que configurados a Cristo en la tierra merezcamos ser hechos partícipes en el cielo de la gloria de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos amén avisos parroquiales hermanos gracias a todos los amigos de tv familia y bendigo a tv familia que vuelve con direct tv en el canal 117 quiero agradecer a todos los que también nos llaman aquí al santuario ahí están los teléfonos nos pueden llamar 322-201-7616 y 310-245-9460 y los niños y los jóvenes ayuden al abuelito mientras este tiempo vayan a youtube padre chucho y ahí pueden inscribirse y la campanita es para cuando lleguen los like que vamos a hacer del santo rosario y este domingo día del padre que se preparen los papitos porque les vamos a dar una serenata a los papás y a los abuelitos con mucho con mucho amor gracias por la paciencia el rosario ya está listo estamos haciendo ya un folleto para ustedes y los que lo han encargado ya se los tengo es muy lindo además que le agradezco a las monjitas a estas monjitas que con sus manos bellas están haciendo miles de escapularios para poderlos llevar y entregar y yo con amor ayudo a esta comunidad de hermanitas también del monasterio ellas nos están haciendo ese escapulón que la virgen nos ha pedido y con una promesa muy grande aquí está la virgencita del carmen y tiene la cruz de san benito los que me han encargado la camándula ya casi ya las tenemos todos los que la encargaron ya las tengo para enviárselas a los diferentes lugares del país donde ustedes la tienen también pueden ir a sus parroquias en los santuarios aquí en Bogotá en el 20 de julio en Monserrate las consiguen y los que quieran con amor aquí estamos para servirles gracias a llano lácteos que me ha donado queso para nuestra iglesia que el señor les bendiga gracias a todos los que de tantas personas recibo el cariño el amor para compartirlo con quien lo necesita y no olviden esto que es importante cuando yo les digo los quiero mucho con el corazón de Dios si del costado de Adán Dios sacó a Eva del costado de Cristo Dios sacó a la iglesia a la que tú y yo pertenecemos con fe con esperanza y con amor sagrado corazón de Jesús en vos confío dulce corazón de María sé la salvación del alma mía mañana celebramos el corazón inmaculado y vamos a tener esa bendición bella de consagrarnos a la Santísima Virgen hoy al corazón de Jesús te consagro nuestra iglesia colombiana y en el mundo te consagro mi país te consagro corazón de Jesús todas las familias que están siguiendo esta transmisión nos consagramos a ti corazón de Jesús confiamos creemos en tu gracia en tu poder en tu misericordia confiamos en toda la unción que derramas en toda la salud que traes en toda la vida que derrochas por todos y cada uno de los que creemos en ti te consagramos esta patria te consagramos a Colombia no te olvides que Colombia te pertenece estamos consagrados a ti y eso nadie nadie no lo podrá quitar nadie nos podrá quitar tu gracia y tu amor yo te pertenezco y tú eres mío Señor y te recibo en mi casa y en mi familia bendícenos y en esta consagración se cumpla esta palabra de Dios tú nos haces muro fuerte el mal no podrá prevalecer el mal no podrá destruir a los que hoy nos consagramos a ti tú vas delante guiándonos tú vas detrás protegiéndonos tú estás debajo de nosotros quitando las llamas del infierno tú estás encima de nosotros derrochando gracia y tú estás a nuestro lado como el verdadero compañero en el camino sagrado corazón de Jesús en vos confío sagrado corazón de Jesús en vos confío sagrado corazón de Jesús en vos confío amén el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre recuerden los quiero con toda mi alma podéis permanecer en paz demos gracias a Dios ¿quién es la que avanza como la aurora temible como ejército en orden de batalla brillante como el sol y como la luna mostrando los caminos a su Hijo a su Hijo Jesús mi alma glorifica al Señor mi espíritu se exalta en Dios mi salvador en Dios mi salvador quiero agradecer con este mensaje a la defensa civil aquí en nuestro santuario gracias a Sandra Escudia y a Cristian cumplen con todos los protocolos y han cumplido con todos los protocolos de seguridad para llevar esa bendición a tantas familias que hoy lo necesitan muchísimas gracias de verdad a la defensa civil que se ha hecho presente son de nuestra comunidad forman parte de nuestro equipo colaborable del santuario y han llevado amor a todas nuestras comunidades creyentes no creyentes católicos cristianos evangélicos atentistas no hay confesión somos hermanos y llevamos ese amor de Dios esa ayuda del cielo sin distancia gracias que el Señor bendiga a nuestra defensa civil y a sus familias muzyka Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.